El cáncer de piel es la patología más frecuente en el hombre en el mundo. No tan solo en misiones. En misiones confluyen los principales factores de riesgo. Piel clara, ojos claros, trabajadores rurales al aire libre, deportistas al aire libre, el clima, tenemos acá sol todo el año. Entonces, desde el año 2017, desde el Servicio de Dermatología, hemos impulsado la campaña provincial de cáncer de piel. Todo el mes de noviembre es nuestro mes. Este 10 de noviembre, en el Parque del Conocimiento, se va a realizar la tercera jornada de cáncer de piel y la primera de cirugía de MOF en la provincia de Misiones. Va a ser el servicio de cirugía plástica en colaboración con el servicio de dermatología en el cual se va a desarrollar el espectro del tratamiento del cáncer de piel, que es el cáncer más frecuente en la provincia de Misiones. Queremos invitar a todos los profesionales en formación, en especial a los profesionales de dermatología, cirugía plástica, médicos generalistas, donde vamos a tener una jornada con invitados de Buenos Aires, referentes en el área de cáncer de piel, donde vamos a tratar temas como la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de dicha patología. Queremos destacar la calidad de los disertantes, que son todos los miembros referentes en la República, en el área de Gran Aular. Van a estar el doctor Abre González, el doctor Eduardo Rodríguez, la doctora Kowalsuk, el doctor Marini, el doctor Piedra Buena. Son todos referentes en cada área y es muy importante para todos los miembros de formación, como decía mi colega. Así que están todos invitados para el 10 de noviembre, va a comenzar a las 8 y media de la mañana en el Centro de Conocimiento.